Música 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 Si puede ser Si puede ser Si si puede ser Vamos vamos Igual Jajaja Venga Venga Es el tuyo Y es el mio Que pasa hermano eh Si A patrullar Venga Bueno Si Si tiene toda la pinta Tengo el carnet hermano No tiene ese carnet Oh 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 Pues me la ha pegado Me la ha pegado Vale Si Vale Vale Hacia adelante y hacia atrás Juanjo Han cogido nuestras pides Fijaos me ha dicho Botón derecho ¿Que me ha dicho? Hostia Con cuidado Dar Dar acelerado Me ha pijao No, 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 no Hay ATST desplegados en la zona Atacarán a los rebeldes que detecten Bajo que vida te quedas Yo he pillado ya dos veces Cura ¿Que dices? Vale 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 Le he fijao Hay vida Hay vida Más pa'lante Me he estrellado Esto es una polla La sensibilidad es una mierda Digo yo que yo Vale Me he cargado otro No No Mío 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 Me he estrellado otra vez No Me he estrellado otra vez Otra vez Has muerto Ya se que he muerto Pero hombre Pudiera ver No, ya se ha acabado Juanjo Si me he caído yo también ya Ponerla ha matado Bueno Repetimos Intentamos segunda vez o ya Venga Venga Otra vez Venga Hay que tener mucha sensibilidad para que gire Para girar Lo gira Y predecir Venga Si están preparado tu prima Si, si Pasa, pasa Pasa el malo Vamos a patrullar Vamos a patrullar Vamos a patrullar Nos vamos a reír un poco Hostia, 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 hostia Me he salido del combate Ahora Mando aquí patrulla Rebeldes operativos Que mono Vale, me he pegado la primera Hostia Joder Vale, vale He matado uno Venga, 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 venga Me he matado Me he matado Y tu también Eh, mira el narro Que el lado Tío, esto es una mierda Vale, no, 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 el árbol no Hostia, uno me ha pasado No, no, no He roto otra No, no, no No, 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 no Uff, qué buena Buena, buenísimo, he roto otra Y he roto otra Y he muerto yo Queda una vida, ¿no? ¿Cuándo? Queda una vida ¿Cuándo? Sí, pero se roba, venga Hostia, mateo, un lagazo Pero te quiere morir Ahí está ¿Qué roca? Dice, cuidado con la roca Esa roca Ese Ha podido observar, a mí no me deja Hostia, qué lagazo Giro cerrado hacia la izquierda Giro cerrado hacia la izquierda No me jodas No, ahí la vida Bueno, lo ha cogido, lo ha cogido Estoy a punto de matar a ese Venga He muerto, Juanjo ya Se acabó Esto es una mierda Once, tío He matado a once He muerto dos veces Vale Tía Y Hoy 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 Gracias.